Música ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, los invito en nombre de Abel Villarreal y su conjunto a darle me gusta a nuestra fanpage, nos encontramos en esta sala de ensayo en Álvarez, en la provincia de Santa Fe, no te olvides de seguirnos en las redes y escuchar nuestro chamamé